Esta noche me emborracho con toda seguridad Porque este horrible despecho muy pronto me va a matar Esta noche me emborracho con toda seguridad Porque este horrible despecho muy pronto me va a matar Ay, la señora llena la copa hasta que deje yo de penar Para los hijos la vida es corta y ya esta pena me va a matar Para los hijos la vida es corta y ya esta pena me va a matar Por el que me falta la calma, la copa quiero apurar Para ver si con la copa la ingrata puedo olvidar Porque me falta la calma, la copa quiero apurar Para ver si con la copa la ingrata puedo olvidar Para la señora llena la copa hasta que deje yo de penar Para los hijos la vida es corta y ya esta pena me va a matar Para los hijos la vida es corta y ya esta pena me va a matar Esta noche me emborracho porque estoy decepcionado Por la mujer que me ha hecho un eterno desgraciado Esta noche me emborracho porque estoy decepcionado Por la mujer que me ha hecho un eterno desgraciado Salga señora llena la copa hasta que deje yo de penar Para los hijos la vida es corta y ya esta pena me va a matar Para los hijos la vida es corta y ya esta pena me va a matar